Esperar tanto tiempo eres bienvenido ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23 con una tónica realmente muy triste Lo que ha pasado hoy en la Universidad Pública de la Ciudad del Alto nos ha sobrecogido No solamente aquí en La Paz, en el Alto, ha sido a todo el país Y yo le aseguro que en este momento informativos internacionales también están recolectando Estas imágenes que hoy lamentablemente hemos tenido que compartir en nuestros noticieros De un accidente que se pudo evitar, sí, se pudo evitar Y nuevamente surgen las preguntas, y no es por hacer sensacionalismo señores Sino porque realmente tiene que haber respuestas a lo que ha pasado en el Alto ¿Por qué había esta concentración tan grande de personas? Una concentración enorme, estaban todos apretujados Sin siquiera respetar el distanciamiento personal, distanciamiento social en medio de esta pandemia Ahí están señalando fuera a alguien, ¿verdad? Después se ha llegado a saber de que la convocatoria de estos alumnos Se debió a que tenían que resolver algo ¿Qué tenían que resolver? Vamos a ver enseguida esta convocatoria del Centro de Estudiantes Pero después se ha vertido el hecho de que había dos grupos en pugna Pero vean, este es el momento terrible Esta chica de celeste que empieza a forcejear con la muchacha de Chamara Roja Y ahí cede la baranda Qué terribles estas imágenes Y les pido disculpas una vez más Pero realmente estamos tratando de entender Muchas personas a través de las redes sociales señalaban ¿Es culpa de la baranda? ¿Es culpa de la baranda, señores? ¿Se ponen a pensar? Porque había ese enorme grupo de personas, de estudiantes ahí en ese quinto piso Y estamos rectificando algo que habíamos señalado en los informativos al mediodía Porque ya el comandante Aguilera ha señalado que el accidente se produjo desde el quinto piso Cayeron 16 metros Vea usted esta muchacha Justamente a la que se ve Jaloneando a la de Chamara Roja Se salva Junto con otros Terrible Once muchachos fueron los que cayeron Y de esos once Siete han fallecido Y esta ya es una información oficial Que lo ha dado a conocer el propio comandante De la Policía Nacional del Coronel Aguilera Pero a ver Veamos esa convocatoria por favor del Centro de Estudiantes Les pido que revisemos una vez más Por qué se realizó esta reunión En plena época de pandemia Cuando se supone que ni la OPEA ni ninguna universidad debería en este momento Pues tener concentración de estudiantes ¿No es cierto? Se ha convocado a todo el instamento estudiantil Del área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas A la Asamblea General Extraordinaria A realizarse hoy a las ocho de la mañana En el patio central de la universidad ¿Dónde queda el patio señores? No queda en el quinto piso Orden del día Control de asistencia Y dos Situación institucional ¿Qué significa esto de revisar La situación institucional? ¿Qué situación tenían que revisar Y que era tan urgente como para convocarlos Bajo control de asistencia? ¿Quiénes han sido los que han convocado a esta reunión? No estamos tratando de encontrar culpables Por así decirlo Pero Evidentemente señores Tiene que haber responsables de lo que ha acontecido Está prohibida Está prohibida Las concentraciones masivas Las universidades no están pasando clases presenciales Lo sabemos La OPEA tampoco Es más Las autoridades de la OPEA Han señalado de que ellos En ningún momento Tenían conocimiento de esta convocatoria Y también han señalado De que no habían autorizado Ninguna reunión de estudiantes Por eso que quedan muchas cosas Por analizar Por revisar Por investigar Porque han muerto Siete muchachos Ha habido un pronunciamiento Este pronunciamiento Dicen Nos dirigimos Al estamento Estudiantil Del área de ciencias económicas Y administrativas Y a la comunidad Universitaria y general Para informarles La terrible noticia Que hubo Un accidente Con resultados fatídicos El día de hoy Dos de marzo del Dos mil veintiuno Los predios del área financiera El estamento estudiantil Del área Se pronuncia Reprochando El accionar Del centro Interino del área Por llamar a una Asamblea general estudiantil En época de pandemia Con el aval De los centros De estudiantes Ilegítimos Hacemos responsables De los hechos fatídicos De hoy A los estudiantes Que firmaron Y convocaron A la asamblea En época de pandemia Dichos estudiantes Son Y mira Estamos colocando Este comunicado Este pronunciamiento Que nos ha llegado Quienes serían Responsables De esta convocatoria Dicen A la cabeza Del universitario Wilson Quispe Chure Ejecutivo interino Del área De la universitaria Fanny Marisol Vargas Ejecutiva de comercio Internacional Universitaria Nayeli Choque Ejecutiva interina De contaduría pública Universitario Javier Yapuchipana Ejecutivo interino De GTH Universitario Sergio Blanco Moyocheca Secretario general De economía Y el universitario Pablo Carvajal Ejecutivo interino De administración De empresas Es por tanto Que el área De ciencias económicas A ver un poco Más abajo Por favor Bueno Este es el comunicado Y ahí se dan Los nombres De quienes habían Firmado y convocado A esta asamblea A quienes se debería Investigar Además Eso es lo que señalan Ahora bien Ahora bien Grupos políticos Dentro de la universidad Desde hace cuantos años Ya hemos perdido la cuenta Verdad Es cierto Pero que por esto Por una convocatoria Para que se vea Quien se va a quedar a cargo Del centro de estudiantes Señores Porque esa es la información Que nos están Nos han proporcionado Y es lo que se tiene Que investigar Que fue lo que pasó Porque era tan urgente Que se reúnan El día de hoy Y por qué en el quinto piso Se amontonó Semejante cantidad De muchachos Provocando realmente Una verdadera tragedia Ustedes saben que No solo en el país A nivel mundial Apoyarse en las barandas No le da a usted Un 100% De seguridad De que va a quedarse bien Vean Vean ahí En el medio Vea usted Hay gente que está Protestando Hay gente que está Gritando Se están empujoneando Van de atrás Adelante Y viene esta Esta agresión Y ahí es cuando Se ve Desgraciadamente Esta baranda Y son varios Los muchachos Que caen Muy triste Tenemos un estudiante Que ha hablado Ha dado a conocer Lo que sabía Con relación a esto Decir que por nota Se tiene que hacer Reuniones Y demás Es una irresponsabilidad Por parte De los académicos Se supone Que como profesionales Uno tiene que ser serio Y más ahora Que están manejando Un montón de gente No se puede hacer Reuniones de ese tipo Y mucho peor En pandemia Coronel Aguilera Ha estado allá En persona Y esto por instrucción Del mismo ministro De gobierno Que le ha pedido Que suba A la ciudad del alto Que averigüe Que había pasado Porque estuvieron allá Bombeos Estuvo la policía Y llegaron incluso Personeros Y peritos Del IDIF Para averiguar Qué es lo que había pasado Levantar datos Hacer el levantamiento De los cadáveres Y al final El coronel Aguilera Dijo lo siguiente Las circunstancias Que ha motivado Esta aglomeración De personas Como sabemos La convocatoria Estaba efectuada Para que Se realice Una asamblea estudiantil Que tenía la finalidad De renovar El centro de estudiantes De la facultad De ciencias económicas Y financieras Que corresponden También a la auditoría Oscilan entre Los 19 y 27 años De 19 años Es la señorita El señor Lumber Lumber Lucana Y la persona Que tiene mayor edad Es la señorita Acencia Marisol Verás Que tiene 27 años Y tenemos otro testimonio De un estudiante Que nos dijo Y esto también Para que Las autoridades Vayan investigando Las autoridades De la OPEA También Que hace Más de una semana Que había esta pugna Esta pelea Por hacerse Del centro de estudiantes Escuchemos Esto es más que todo Por una rivalidad Entre centros de estudiantes Que no quieren dejar el poder Otros que están en oposición Y esto se arrasa Desde la anterior semana Que incluso había una agresión Al compañero Pablo Carvajal Y a la compañera Guara Que no les querían dejar Que querían Sí o sí que renuncien Al cargo El día de ayer Recién nos han convocado A la asamblea general La compañera Magalía Habían mandado el comunicado A los grupos De la Universidad de la Casa Yo soy vicepresidente De mi curso Habíamos comunicado En nuestro curso Que no participe a esto Porque sabíamos ya Los problemas que se arrasaban Lamentablemente Algunos compañeros No han hecho caso Más que todos Los de primer año Los han ido citando A todos De manera obligatoria Hoy estamos lamentando La pérdida De siete jovencitos Siete jovencitos Que comenzaban a vivir Tenían sueños De salir profesionales Tenemos esta nómina Por favor Porque se dijo Que son Once en total Los que habían caído Y de los once Siete han fallecido La lista de fallecidos Raúl Cadena Choque Genio Esteban Mamani Justo Saúl Hierco Mamani Soria Daniel Junio Rodríguez Anaí Chipana Ilfonso Loida Sosa Machaca Y Tania Roque Choque Tenemos también La lista de personas heridas Hablamos de Lindbergh Lucana Arcaya De diecinueve años Que está en el hospital Del norte de la ciudad Del alto También herido Lino Iván Paredes Chambi De veinte años Carla Quispe Valdés De veinte Y Asencia Marisol Verástegui De veintisiete años Quienes han sido Internados En la clínica Cordes De la ciudad De la paz Muchas personalidades En el país Se han pronunciado Desde muy temprano Escribiendo incluso En sus redes sociales Veamos los siguientes Tuits por favor Para empezar Del presidente Luis Arce Catacora Quien dice Lamentamos la tragedia Ocurrida en la UPEA Donde hubo varios Fallecidos y heridos Nuestras más sentidas Condolencias Al pueblo alteño Y a las familias Dolientes Y esperamos El pronto esclarecimiento De los hechos Otro tweet por favor El de la señora Eva Copa Expresando su más Sincera solidaridad Con la comunidad Universitaria de la UPEA Por la tragedia Acontecida Dejando como saldo Lamentable Compañeras y compañeros Fallecidos y heridos Mis más sentidas Condolencias Con los familiares De nuestros hermanos Universitarios También Don César Dogmailer Ha escrito Siento profunda Conmoción y tristeza Por el fatal accidente Ocurrido en la Universidad Pública Del Alto Envió toda mi solidaridad A la hermana Ciudad Alteña Y en especial A las familias De los jóvenes Afectados Tanto la señora Eva Copa Como César Dogmailer Han suspendido El cierre De sus campañas Adhiriéndose Al dolor De las familias De estos jóvenes Que han fallecido El día de hoy Rolly Aguilera Yacer también Ha escrito Y dice Quiero manifestar Mi profundo dolor Por lo ocurrido En la UPEA Donde jóvenes Perdieron la vida Y otros resultados Heridos Expresa Su solidaridad Estamos también Leyendo El tuit De la señora Yanine Áñez Imágenes fuertes De jóvenes Que caen Y pierden La vida Del quinto piso De la facultad De ciencias Económicas De la UPEA Mis sentimientos De solidaridad Con las familias Y vemos Don Samuel Doremedina También ha escrito Y dice Un lamentable accidente Quita la vida A estudiantes De la UPEA Esta es una alerta Para el sistema Universitario Todas sus instalaciones Deben garantizar La seguridad De los alumnos Mi solidaridad Con el pueblo alteño Carlos De Mesa Gisbert También ha escrito Conmocionado Por el espantoso Accidente Elopea Al ceder Una baranda De un piso Alto Del edificio Universitario Envía Sus condolencias A las familias Dolientes Y deseos De pronta Recuperación A los jóvenes Heridos Don Evo Morales Aima También ha escrito Y dice Nuestro pesar Más profundo Y solidaridad Con las familias Y compañeros Estudiantes De los jóvenes Salteños Que hoy perdieron La vida En un accidente En la UPEA Lamentamos Que sus vidas Y sus sueños Se hayan apagado Tan trágicamente Hemos comenzado Así esta edición De Hora 23 Lamentando Profundamente La pérdida De estos jovencitos A sus familias A sus amigos Nuestras más sinceras Condolencias Y sin lugar a dudas Que esto Va a ser investigado Y se va a llegar La mente A saber Que fue Lo que ha pasado Para que hoy Hayan perdido La vida Siete jovencitos Ya volvemos Y ya retornas Hora 23 Estamos ya Con el viceministro De defensa Al consumidor Don Jorge Silva Como siempre Un gusto tenerlo Con nosotros Gracias por visitarnos Gracias a ti Miriam Un saludo A toda la teleaudiencia Y Mis sentidos Pésames Mi solidaridad A las familias Que hoy están De dolor De De luto Por esta Noticia trágica Que hemos recibido El día de hoy En la mañana Que terrible Que terrible Ver esas imágenes Impactan Realmente Y a ver Yo le pregunto a usted ¿Es culpa de la baranda? No Yo no creo Que sea culpa de la baranda Yo creo que Hay responsables Que se tendrá Que investigar Quienes convocan A este tipo De asambleas En plena pandemia Cuando está prohibido Hay restricciones De distanciamiento Personal Cuáles son los afanes Y los intereses Exacto De gente Que convoca A asambleas Para tomar Un centro De estudiantes O otros fines Quizás Políticos No sabemos Yo creo que Hay que investigar Y se tiene que Identificar A los responsables De este hecho Tan trágico Miriam Que Seitero Nos ha Consternado A todos Y que Lógicamente Nos deja Sin palabras Ante semejante Hecho Realmente Hoy nos preguntamos Que Como lo que se dice ¿No? Que intereses Realmente Pueden ser tan fuertes Como para que Obliguen A un grupo Grande de personas A ir a A esta A esta reunión Sin que sepan Siquiera Las autoridades De la OPEA Sí Es preocupante Yo fui Hace Unas tres semanas A la OPEA A visitar Y el control Era muy siguroso No dejaban Entrar a cualquier Persona Porque no hay Clases Está cesada La OPEA Y uno tenía Que Hacer Autorizar El ingreso Por las autoridades De esa casa Superior de estudios Pero Hoy nos sorprendimos Que Había cualquier Cantidad De estudiantes En ese cuarto Piso Debatiendo Intereses Seguramente No universitarios Sino otro tipo De intereses Y eso es lo más Preocupante ¿No? Que por Por este tipo De situaciones Se pierdan Vidas valiosas Que Que han debido Tener sueños No solamente Ellos Sino también Los papás Que son los que Más sufren ¿No? Porque Te cuesta Tanto sacar A un hijo Bachiller Y después Sueñas Que sea profesional Y lo pones A la universidad Y mira Como pierden La vida En esta circunstancia Realmente ha sido terrible Hay siete días De duelo En la ciudad Del alto Justamente Por esta tragedia Estudiantes Este grupo De fallecidos Tenía El menor Diecinueve años Y la mayor Veintisiete años Jovencitos Como usted dice Con tantos sueños Con tantas ilusiones En fin Veremos Que es lo que Dicen también Las autoridades ¿No? La policía Que va a investigar Este caso Yo lo he convocado Por otro tema Que también Tiene que Investigarse Que fue lo que Ha pasado Y tiene que ver Con denuncias Que apuntan A un capitán De las Fuerzas Saladas Que le habría Obligado A la enfermera Del hospital Militar A vacunarle Cuando él No es Personal de primera Línea Si Miriam Es lamentable Que hay personas ¿No? Como este militar Que ejerciendo El grado El cargo El poder Que tiene Dentro de una Institución Sienta presión Para que una Enfermera Que es Administrativa Tenga que Colocarle una Vacuna Que no estaba Destinado A la planta Administrativa Porque entiendo Que este militar Era director Administrativo Sino que las Vacunas Se había entregado A este centro De salud A Cosmil Para que se Pueda Vacunar A los médicos A las Enfermeras A los hombres Y mujeres De primera Línea Que están Atendiendo Médicos Enfermeras Enfermeras Enfermeristas Etcétera De verificar Esta denuncia Que salió En un medio De comunicación Y contrastar Los informes Que tenían Los funcionarios De esa De Cosmil Y se Consoboró Que lamentablemente No solamente Es el militar Sino que hay una Auxiliar Administrativa Que también Se beneficia Con una vacuna Y además Otros dos casos Que son cuatro En total De este hospital Si, si Son cuatro Los errores Ellos llaman Errores Que ameritan Una investigación Ahora Hemos decidido También por parte De las autoridades De Cosmil La apertura Para la investigación Correspondiente Nos han anunciado Los procesos Administrativos Internos Que van a instaurar Sin embargo También Se ha conducido A dependencias Del Ministerio Público A las personas Que en calidad De testigos Deben declarar Sobre los antecedentes De este hecho Y ver La posibilidad De iniciar Los procesos Penales Correspondientes Contra Estas personas Que hubieran Cometido El delito De incumplimiento De deberes Y el tráfico De influencias Aparentemente En este caso Ahora La enfermera Ha señalado De que Este militar Este capitán Le habría obligado Incluso a gritos Para que le vacune ¿Es verdad? Lamentablemente Ese es el estilo Diríamos De algunas personas Que te reitero Se ponen El uniforme Y no Rinden La imagen Institucional Sino rinden El espíritu De la soberbia De la prepotencia Del autoritarismo Porque están Con uniforme Haciendo quedar Muy mal A la institución Armada A Cosmil Estas personas Que tienen que ser Sancionadas Miriam Claro Más allá De que Sean Militares O otro Otro título Que ostenten Tienen que ser Sancionadas Porque Estamos en una Emergencia Donde las vacunas Que están llegando Al país Es para proteger A la población Que realmente Necesita Y se ha diseñado Todo un plan Primero Primera línea Hombres y mujeres Que están Enfrentando El COVID Atendiendo Las personas Enfermas Personas Que tienen Enfermedades De base Personas mayores Es decir Hay un plan Y llegará Pues el turno De los militares Y de los administrativos Además Y de los administrativos Y de los políticos Y de todos aquellos Que en su momento Tendremos la posibilidad De vacunarnos Pero Primero dejemos Pues que la vacuna Proteja La salud De los hombres Y mujeres Que están Arriesgando su vida Porque están Atendiendo A personas Que pueden Contagiar El COVID Exactamente En este momento Están terminando Bueno esta semana Van a ser Para terminar De vacunar Al personal Médico Al personal De primera línea ¿Verdad? Y también A personas Con cáncer Y con enfermedades Renales Y muchos de ellos Que sean De la tercera edad Así es ¿No es cierto? Después Serán vacunados Según lo que nos Han anticipado Personas que tienen Las otras enfermedades De base De base Hipertensión Diabetes Enfermedades Pulmonares Y hay un Sinfín De enfermedades De base Que tienen Que ser Tomadas En cuenta Sí Va a haber Un plan De prioridades ¿No? A quienes Primero se Vacuna Y luego Pues llegaremos Todos Se estima Que hasta Septiembre Toda la población Boliviana Estaría Vacunada Ojalá Pero Esperemos El turno Respetemos El plan Hagamos Que las personas Que estén En riesgo Realmente Puedan Inmunizarse Con esta Vacuna Y así Vamos a Tener Una primera Línea Que va a Seguir Protegiendo A la población Que pueda Contagiarse De este COVID Exactamente Qué lamentable Lo que ha Pasado Vice Ministro Porque esto Se escapa De cualquier Vigilancia Que radice El gobierno Sí Definitivamente Y no es Hay varias Quejas Que están También En Investigación En otras En otros Lugares Del país Donde Bueno Otras Instituciones Donde Personas Ostentando El cargo Te decía El oficio La profesión Como Cuse Por ejemplo Con algunos Médicos Que no están En primera Línea Sino que Están En primera Línea De hacer Politiquería Se Vacunan Y se Declaran En huelga Por ejemplo Como estos También hay Otras Denuncias De algunos Otros Administrativos Que se Hubieran Beneficiado Con la Vacuna Faltando A su Propia Ética Profesional Y burlándose De este Plan Que ha Diseñado El gobierno Se tiene Que investigar En todos Los casos Y se Tiene Que Sancionar No Solamente Nos vamos A quedar Conformes Con hacer Pública La denuncia Sino Que vamos A hacer Un acompañamiento Y un seguimiento Para que Finalmente Se sancione Ya sea Administrativa O penalmente A estas personas Y vamos A velar Miriam Vamos A estar Muy celosos De cuidar A las personas Que se han Atrevido Valientemente A denunciar Estos hechos Hoy se le ha hecho Conocer A la señora Enfermera Que ha elevado El informe Que ha sido Público Toda la protección Por parte Del gobierno A fin De que no Pueda Sufrir Represalias Por parte De una institución Que de por si Es pues Es la fuerza Que tiene El país En las fuerzas Armadas Y que uno De sus efectivos Pueda amedrentar O pueda Amenazar O finalmente Tomar alguna Represalia Contra una Profesional Que simplemente Está haciendo Cumplir Lo que La ley Manda Exactamente Otro tema Vice Ministro Ya que usted Está a cargo De la defensa Al consumidor Son las Innumerables Quejas Contra las Telefónicas Por el servicio Del internet Estamos en época De clases virtuales Se habla de lentitud En el servicio De que los paquetes Son caros ¿Qué dice usted Con relación a estos temas? ¿Ha logrado revisar algo? ¿Investigar algo? Sí, el día El día de hoy Hemos convocado Miriam Al nuevo director Del ATT Recientemente Posesionado El día Estos días Pasados Junto con el Director jurídico Nos hemos unido En el Vice Ministerio Objeto de analizar Esta problemática Que está golpeando También a un sector Importante De la población Que ahora Necesita El internet No solamente Para el teletrabajo Ahora para la educación Virtual Y que lamentablemente Se ha enfrentado A un monopolio De empresas Que te imponen El precio Te imponen Los servicios Te imponen Los contratos Y te imponen Lo que ellos Quieran Sin que exista Una verdadera Un verdadero control Y fiscalización Por parte De las autoridades Creadas por ley En ese sentido Hemos analizado Conformar Una mesa técnica Para defender Los derechos De los usuarios Frente a los proveedores De internet Fundamentalmente Bolivia Es uno de los Pocos países Donde no se ha fijado El precio Del internet El precio Lo determinan Estas empresas Que tienen El monopolio Del internet ¿No? Y el estado No tiene ahí Presencia Entonces uno De los primeros Trabajos Que vamos a abordar En función A la estructura De costos Es determinar El precio Las tarifas Que deben cobrar Estas empresas Proveedoras Del internet Segundo Es que vamos A revisar El decreto Supremo Que regula El procedimiento Sancionatorio ¿No? Es un decreto Supremo Que regula La ley 2341 Que tiene Procedimientos Diseñados El 2004 Por lo tanto Ya no se Adecúan Al nuevo Diseño Institucional Jurídico Que tiene El país Por lo tanto Vamos a revisar Esa normativa Para plantear La modificación Y hacer Y hacer Que los Mecanismos De control Y fiscalización Sean más Directos En beneficio De los derechos Del usuario A ver Esto me Me hace Pensar Que todavía No ha habido Una reunión Entre el gobierno Y las telefónicas No Todavía Todavía Porque La anterior semana Se había vertido Esa información De que Se estaban Reuniendo Para ver Hasta que punto Se podría dar El internet Gratuito A los estudiantes No hay tal Todavía Que la ley Establece Esta gratuidad En casos De emergencia Dice que Una de las obligaciones Que tienen Los proveedores De estos servicios Es otorgar El servicio De telecomunicaciones En forma gratuita En caso de emergencia No lo está Lo están haciendo No cumplen La norma Por lo tanto Vamos a nosotros Promover Para que El ATT Pueda Hacer cumplir Las disposiciones Vigentes Es decir Que los proveedores Cumplan con sus obligaciones Que el ATT Regule Y establezca Las tarifas Y los precios Del servicio De internet Que el ATT Sancione A los malos proveedores O aquellas personas Que están especulando Ahora con el internet En beneficio Siempre De la población Lógicamente Miriam Esto provocará Ciertas reacciones De los empresarios Que se van a ver Afectados Porque Están prestando Mal servicio Están cobrando De servicios Que no están Prestando Porque tú Pagando 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 el servicio Y por lo tanto Tenemos El derecho De exigir Calidad En el servicio De internet Porque hoy El internet Ya no es un lujo Es una Grandísima necesidad Es una necesidad Porque tienes A tus hijos Por esa alta demanda Por esa alta demanda Entonces necesitamos Entonces necesitamos Vamos con Hora 23 Bienvenida ¿Cómo está? Gracias El Prado Ya había Ya había restricción De horarios Pero todavía Podíamos caminar Sin barbijo Sin barbijo Terrible O ha cambiado Nuestras vidas Terrible Terrible Y yo sé que Este cambio También está incluido En su programa De gobierno Para la gobernación De la paz Así es Perdón Me voy a sacar esto Porque ahora Andamos con nuestra Arma Que es el alcohol Y es incómodo Pero bueno Estamos aquí En este nuevo reto Miriam En una nueva etapa Tan incómoda Tan fea Nos ha cambiado La vida a todos Y creo que Es un tema Que vamos a tenerlo Por mucho tiempo Exacto Todos los candidatos Para la gobernación De todos los departamentos Se están tomando en cuenta Como uno de sus temas Principales En el asunto De salud Lo del COVID-19 Ver vacunas Ver el tema De hospitales Ver personal Hospitales de tercera línea Son para las gobernaciones ¿No es cierto? Pero a ver No solamente usted Si no yo A todos los candidatos Estoy preguntando Lo siguiente Porque llevamos años Pidiendo también Que el gobierno Tome en cuenta Hospitales de especialización Y nadie lo hace Así es El tema de salud Siempre ha sido invisibilizado Sí Yo soy asableísta departamental He estado en estas gestiones Insistiendo en mayor presupuesto Para salud Y es un tema muy complicado La gobernación Ha estado muy ausente De las necesidades De la gente Y sobre todo De la gente Que vivimos en las ciudades Ese es un tema importante Porque somos 67% de personas Que vivimos en las ciudades En las ciudades intermedias Que estamos hablando El Alto Achocaya Viacha La Paz Pucarán Y Laja Palca Que lamentablemente No han sido atendidas Por la gobernación Siempre hemos sido El patio trasero del gobierno Es decir Que solo se ha visto La parte rural Sí La gente cree Es más Que la gobernación Solo es para el campo Y no es así Estamos rompiendo Un primer mito Porque a mí me dicen ¿Por qué te metes A la gobernación? Y creo que ese es un tema Muy importante Y entrando al tema de salud El 98% De contagios De COVID Han estado En 7 De estos 8 municipios Qué importante hubiese sido Que hayamos tenido Una gobernación Que haya Incrementado Su presupuesto De salud Solo es el 6% Del presupuesto De la gobernación Que se invierte en salud Lo habíamos venido insistiendo Equiparemos El hospital del sur Si hubiese estado Bien equipado Si hubiese tenido El personal médico Suficiente Unidades de terapia intensiva Hubiese sido Realmente una gran ayuda Para contener La pandemia En esa primera época Has visto que Hasta el día de hoy No está completamente Implementado Entonces Siempre Hay una frase Que a mí me choca mucho Es que La salud no es rentable Políticamente Y me parece Terrible Bueno no es rentable Tampoco para las personas Enfermarse es un lujo Y no Ya tenemos que dejar De jugar con la salud Así que Por supuesto que El tema de hospitales De tercer nivel Pero además Con equipamiento Con especialización Médicos Especializados Unidades de terapia intensiva Camas Es muy importante Y eso está En nuestro programa De gobierno 803 establecimientos De salud En el departamento Solo 9 son de tercer nivel Y no en las mejores condiciones Y también está En nuestro programa De gobierno Un hospital geriátrico Este es de cuarto nivel ¿Por qué un hospital geriátrico? Para que ahí pueda ir Toda la población adulta mayor Que tenga todas las especialidades Que no los tengamos A los adultos mayores Haciendo esas colas Infames En la madrugada Y que además De eso va a liberar También La atención De nuestro sistema De salud Para las otras personas Que no son adultas mayores Tan fácil como eso No es Esto de las colas No solamente se da En las instituciones públicas En los hospitales Clínicas públicas También se da En la seguridad social En todas las cajas Es una lamentable realidad Porque aunque haya Digitalización Haya una aplicación Para que uno pueda Sacar Su Su fichita Igual no más Tiene que ir tempranito Porque las fichas Se terminan temprano Para el que hace Por el celular Ya no hay Sí, es terrible Tenemos que tener Obviamente Utilizar la tecnología Para que podamos También tener Una mejor atención Ya no puede existir Habiendo tecnología Colas Creo que ese es Un tema muy importante Y eso tiene que También La gobernación Tiene que ser Una institución departamental Tiene que asumir Que es la primera Autoridad del departamento Y No mirar al otro lado Cuando hay temas Tan importantes Como salud Yo me he pasado Toda la campaña Prácticamente Y bueno Vengo años Tratando de explicar A la gente Para qué está la gobernación Y la gente no sabe Que la gobernación No solo está Para hacer caminos Me decía una señora Y encima Caminos mal hechos Es verdad La gobernación Tiene que resolver Problemas Como la salud Tiene que resolver Los temas de basura Por ejemplo Que sobrepasan Ya las capacidades Municipales Y como cabeza De departamento Tiene que convocar A los municipios Para dejar Este peligro Permanente Que tenemos De los botaderos Que hemos Hasta en pandemia Hemos tenido basura En nuestras calles Poniendo más en riesgo Nuestra salud Y la gobernación Prefiere no No mirar Nosotros estamos Estamos planteando Una planta industrializadora De basura Para la paz Y el alto Que por la cantidad De población Que tenemos Somos los que más Basura generamos Y se puede ¿Cuántas toneladas De basura generamos Solo en la ciudad? Mira Ahorita el dato exacto No tengo Pero somos dos millones De personas Entre la paz Y el alto Que somos los que más Generamos basura Y obviamente El tema de los botaderos Ya no puede seguir existiendo Ya no más Entendemos Que hay un peligro Para la salud En estos municipios Y va a haber Este conflicto permanente Es cara La planta industrializadora De basura Pero se puede Lograr ¿Cómo? Sentándonos Con los municipios Para que cada quien Ponga recursos Pero además también Porque siempre que tocamos El tema Viene el asunto Del costo ¿No es cierto? Que es imposible De poder cubrir Porque siempre Es un pretexto Porque incluso Se puede hacer dinero También con el tema De la basura ¿Por qué no? Es un pretexto Pero además Yo he estado sentada No sé si te acordarás Que hemos estado trabajando Con el tema De la ley De la prohibición Del uso de plástico Y a partir de esa ley Nos hemos sentado En mesas de trabajo Con el sector industrial Con los empresarios Con las cámaras De industria De comercio Hay un gran interés Del sector privado En también invertir Cuando faltan recursos Porque todavía tenemos Que seguir insistiendo En el pacto fiscal Tenemos que trabajar En alianzas público-privadas Y tenemos que trabajar También con el nivel central Y con los municipios No importa De qué color político Seas por el amor de Dios Que también Ese ha sido un pretexto Y la gobernación También tiene que resolver Temas del agua Hemos marchado Por el agua Esto no puede suceder Nos hemos quedado Sin agua Sin agua Y esto es Porque la gobernación Prefiere No atender estos problemas Como el transporte El transporte interurbano El transporte interprovincial También prefiere mirar Al otro lado Entonces Y estos son temas Muy urbanos Muy de estas ciudades Y es tan difícil Me dicen ¿Por qué estás en la gobernación? Creo que estamos Rompiendo ese mito Si el 70% De la población Vive en las ciudades Nuestro presupuesto Tiene que destinarse Para atender En un 70% Estas necesidades Porque acá la gente Se enferma Acá la gente Necesita trabajar Acá la gente Necesita comer La gente Necesita Transportarse De Achocaya Al alto De La Paz Al alto De interconectarse Pero también A ver En las provincias En los lugares Más remotos Necesitan mejores hospitales Necesitan Buen equipamiento Hemos visto Nomás el caso De las trillizas O los trillizos Que han fallecido La anterior semana Uno tras otro ¿Por qué? Porque no habían Las incubadoras En el lugar donde nacieron Entonces Ese tipo de situaciones Hay que resolverlas Ahora Yo quiero saber Si usted Ha viajado A las provincias De La Paz ¿Dónde ha estado? ¿Qué le ha dicho A la gente? ¿Cómo la han recibido? Yo soy de familia Yungueño La familia de mi mami Es de Chulumani Usted es de Sopocach Todavía tengo parientes Allá Terrazas en Chulumani Y he tenido La oportunidad Gracias a la gobernación De viajar A las 20 provincias De los 87 municipios Nos hemos plantado Hemos tenido que lamentar Incluso la pérdida de vida De algunos asambleístas Hemos llegado A los rincones Más recónditos Tenemos una La Paz Que es maravillosa Y tenemos El Madidi Que es paseño Y la gente Ni siquiera lo sabe Y realmente El paseño Es muy hospitalario El paseño No quiere pelear El paseño Lo que quiere Es que trabajemos Juntas A mí me ponían Un mote En la asamblea Que era la hermana Choca ¿No? Me decían Eres representante Pues de la tribu urbana Me acuerdo Mi colega Aurelio Pero cuando tú Llegas a esas zonas Ni siquiera El idioma Porque te dicen Tienes que saber Hablar el mar Siempre he estado Clases Por la convivencia Al guito sé Pero no me atrevo Todavía Porque realmente Es una lengua Muy difícil Es para gente Inteligente Muy inteligente Pero eso no se ha vuelto Un obstáculo Más bien Todo lo contrario Nos podemos comunicar Simplemente hablando Con el corazón Y entendiendo las necesidades Así que yo agradezco Es una bendición Haber podido llegar A estos lugares He trabajado En las propuestas Para el estatuto autonómico Con todos los sectores De la población Con todas nuestras regiones Están los diagnósticos hechos Solamente falta Un plan de acción Para la paz Que eso se llama Mi programa Claro Porque al margen de salud Está el tema económico Lamentablemente Pero también el tema cultural El tema del turismo Que va atado Con quienes hacen arte Y cultura Con quienes hacen Deliciosos platillos Que son típicos De nuestra gastronomía Por ejemplo Aparte de los textiles Y todo lo demás Mil gracias Realmente has tocado Has hecho un resumen De todas las cosas Que tenemos pendientes Y como te digo Primero yo ya he empezado En campaña Hablar de las vacunas También ahí está Nuestra visión de género ¿No? También estamos rompiendo Ese mito De que el gobernador Tiene que ser hombre Que tiene que tener Algunas características De origen Eso es mentira Acá tenemos que Trabajar No importa De qué género Seas De dónde vengas Ni nada Por capacidad Yo veía Que el tema De las vacunas Nadie estaba hablando Cuando teníamos Una trampa En este decreto supremo Que decía Que sólo el gobierno Podía comprar Las vacunas En el extranjero Me moví Me contacté Y me contacté Con todos Vi que era una trampa Y lo empecé A visibilizar Porque yo decía ¿Por qué nadie dice Nada sobre esto? Pero ahora sí se puede ¿No es cierto? Todavía hay algunos conflictos No han respondido Eso ya es algo buenísimo Porque han dicho A la pucha Nos han descubierto Creo Y han dicho Empezaremos a trabajar ¿Por qué es tan importante esto? De nada sirve Que estemos hablando De trenes a la luna Si no tenemos Un departamento sano Es muy importante Que los paseños Tengamos las cuatro millones De vacunas Que necesitamos Porque somos dos millones De paseños En edad de vacunación Para que rapidito Podamos empezar Para trabajar Por nuestra economía Lo que tú decías Y lamentablemente Si seguimos Con estos problemas políticos Nunca lo vamos a lograr Necesitamos un plan De vacunación Necesitamos que las gobernaciones Y municipios También compren vacunas Que complementen Lo que está trayendo El nivel central Porque a este paso El dos mil veinticinco Son los cálculos Que vamos a estar vacunados Imagínate Y también Y no solo en nuestro país En otros países De la región igual Y también estoy pidiendo Que se liberen las vacunas Para el sector privado Que tienen platita Que tienen la logística Para cadenas de frío Y todo esto Y que estas vacunas Puedan ser puestas A disposición De los paseños Que tienen recursos Pero que hagamos Un control de precios Eso Esa es una cosa Muy importante Perfecto Para el sector privado Pero que tampoco abusen El rendecibir Era a precio de oro Era terrible Y ahí tenemos que coordinar Con los municipios Para que se venda Y así estas vacunas Van a llegar rápidamente A los paseños Que tienen dinero Que incluso Han pagado pruebas ¿No? Para no esperar La seguridad social Pero tampoco Le van a estar quitando El espacio A los paseños Que tienen menos recursos Y que van a poder acceder De forma gratuita A todas estas vacunas Tan simple como eso Voluntad política Sentarse a trabajar A decir ok La gobernación pone tanto El municipio pone tanto El gobierno central Pone otro tanto A tales personas Eso necesitamos Vamos a seguir insistiendo En eso Estamos todos vacunados Y tenemos que empezar A trabajar con nuestra economía Yo he propuesto El turismo Como un motor económico Para la paz Tenemos tantas bellezas Desde aquí Desde las ciudades Hacer circuitos turísticos Claro Que puedan activar Estos sectores Que han sido tan golpeados Por la pandemia El arte La cultura Salir un circuito turístico Desde aquí Desde Plaza Murillo Mostrando nuestras maravillas naturales Nuestra historia viva Que tenemos en La Paz Abrir espacios Para los artistas Activar la gastronomía La hotelería Eso nos va a obligar Automáticamente Que podamos hacer Mejores caminos Que podamos articularnos Y llegar con el circuito Turístico del Cusco Que es un gran sueño Que nunca se lo ha hecho Y ir por diferentes Provincias De nuestro departamento Yo le agradezco muchísimo Por venir Yo me emociono Porque de verdad Que ojalá podamos llegar A plantear todas estas cosas Ya como políticas públicas A no darle la espalda Nunca más A la mayoría de la gente Que vive en las ciudades Pero al mismo tiempo A que ya no hayan Estas diferencias Que en la Amazonía No llegamos ni a dos personas Por kilómetro cuadrado Un territorio tan lindo Tan grande Y aquí estamos 229 personas En cada kilómetro cuadrado Estas diferencias Tienen que desaparecer Y por eso estamos en esto Y rompiendo mitos Abriendo caminos ¿No? Exacto Y creo que eso es lo importante En este momento Trabajar como paseños Yo le digo siempre a la gente Podemos transformar esto Tenemos que revolucionar Que los mismos paseños Conozcan como es todo su territorio Que lindo sería eso ¿No? Es un sueño también Pero bueno A ver Yo no quiero cerrar esta entrevista Sin antes ver Lo que usted está haciendo También para los que ven Esta famosísima red social Como es el TikTok Veamos esto por favor A ver Es mi sobrina ¿Cómo, cómo? Es mi sobrina Ah Un, dos, tres Claudia Esta vez Tres, dos, tres Me voy a poner mis lentes Para mí ¿Qué le ha dicho don Samuel De estos videos? Porque él también Yo me he vuelto medio fanática Del TikTok en la cuarentena Pero Estoy haciendo payasaditas Y mis sobrinas Son las más tiktokeras Así que Muy doméstico, ¿no? No, pero está muy bien Ella es una capísima La ratita Es la hija de mi hermano Ahí está Ese es otro Eso es lo que hago siempre Vivo la Ahí cito de la Plaza Baroa Así que En Sococachi Los perritos Además hay perritos comunitarios Es una belleza Como Sí Perritos comunitarios Y tanto animalito abandonado Y que haremos con los Ya me canso de decir lo mismo Con aquellos Papás y mamás De animalitos Que consideran Que las calles Son baños públicos De no poder Llevarlos a mi departamento Pero Hasta eso hay que cambiar En la calle de las brujas ¿Sí? En la calle de las brujas Soy fanática De los aretes Con textiles No es Me encanta Tengo toda una colección Ahí está Gracias por haber venido Con nosotros La estaremos viendo el domingo ¿Cómo le va? Claro Porque el domingo Día de elecciones Sí Y aprovecho para decir A todas las personas Todavía hay muchos indecisos En la gobernación Hay como un 26% De personas Que no han definido su voto Porque justamente No encuentran Una opción diferente Que no ofrezca Política de parches Nosotros Hemos luchado siempre Por el patrimonio Por los derechos Por la democracia En las calles Tenemos Tengo experiencia Tengo sobre todo El corazón Y quiero contar Con su apoyo El 7 de marzo Para que así Podamos tenerla La paz que merecemos Muchísimas gracias Por la entrevista Un abrazo a todos Nos seguiremos cuidando Vamos a luchar Para tener vacunas pronto Y para que podamos Trabajar juntos Salir adelante Vamos a una pausa Y ya retorna Hora 23 Una vez más Nuestra solidaridad Con todas las familias De la ciudad del Alto Que hoy están Lamentando La pérdida De estos 7 jovencitos Hay 7 días De duelo En la ciudad Alteña Mucha investigación Todavía que la policía Tiene que realizar Y vamos a estar pendientes De toda la información Que se tenga Con relación A este tema Pasen la tumba De estos jóvenes Y a las familias Que Dios les dé El consuelo necesario Para poder superar Estas pérdidas Así como a ustedes Nos duele también El corazón Lo que hoy ha pasado Ha sido una verdadera Desgracia Buenas noches Por lo que hoy ha sido una verdadera Esperar tanto tiempo Eres bienvenido ¡Gracias!